Bueno, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la CDEE, informa que al mediodía de este jueves 21, el Sistema Energético Nacional Interconectado opera con un déficit de generación a causa de la salida de varias generadoras, así como de la ocurrencia de averías en distintas localidades que obligan a la suspensión del servicio por los efectos del huracán María. Pero para conocer este balance de voz autorizada, nos acompañan aquí en el estudio Saúl Santana, quien es administrador de la empresa de transmisión eléctrica ETEC, y también Norvo Mateo, quien es director del Centro de Operaciones del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, para explicarnos qué está sucediendo y qué podemos esperar para su solución. Así que muchísimas gracias a ambos por aceptar esta invitación aquí a compartir con todos los televidentes, con todo el país, empezando por el señor Saúl. ¿Cuál es la situación actual? Porque lo leemos, pero no entendemos. La gente sabe si tenemos luz o no tenemos luz. ¿Qué es lo que está pasando en este momento, Saúl? Realmente el paso del huracán María ha afectado el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, afectando las zonas que han impactado más severamente que la zona este del país, la zona nordeste y la zona norte, que ahora mismo está bajo el efecto de dicho huracán. Desde el punto de vista de los circuitos, naturalmente, tal como han dicho la empresa de este, de norte y de sur, han sido afectados en un porcentaje que implica que en este momento, en el momento que tomamos las notas, el 75% de la demanda estaba cubierta por el este de su zona de concesión, el 97% de de sur estaban cubiertas por la demanda y el 52% de de norte estaban cubiertas por la demanda. Es decir, que ellos han estado afectados, naturalmente, en sus circuitos, por el efecto del huracán María, pero han estado trabajando para reponer el servicio en cada una de sus zonas de concesión. La zona que menos ha sido afectada, como ustedes lo saben, es la zona de concesión de de sur, que comprende el Distrito Nacional, básicamente, y toda la región del sur, que ha sido empatada muy poco por efecto del huracán María. Señor Mateo, específicamente, ¿cuáles son las zonas donde se han producido las averías que ha obligado, entonces, a suspender el servicio eléctrico en gran parte de estos circuitos? Precisamente, precisamente, como acaba de informar el ingeniero Julián Santana, administrador de la empresa de transmisión, exactamente la zona más afectada, como especificaba, ha sido la zona este, y sobre todo, la zona de Bávaro, el sistema que se acaba de desconectar a nuestro sistema, que es el sistema de CEPEN, ha sido muy afectado, el cual tuvo que desconectarse de nuestro sistema actual. La otra parte que ha sido afectada es, como se especifica, la parte de Náhuatl, y Sánchez, y Samaná, pero es la parte de distribución. En lo que concierne al sistema de transmisión, en la parte operativa que maneja el Centro de Control de Energía, las líneas de transmisión que han sido afectadas, han sido repuestas instantáneamente. Actualmente, solamente, no queda afectada por el sistema de transmisión, lo que es el municipio de Payita, Sabanela Mar, en la zona este, Payita, en la zona norte, y también la cumbre, que ha sido afectada por el corte de un árbol, por moradores, a fin de que cayó encima de la línea y no ha afectado esa línea. Actualmente, solamente, tenemos esas tres zonas afectadas, en lo que concierne al sistema de transmisión. ¿Qué hace más daño en esta ocasión, en estos fenómenos, el agua o la brisa? Para el sistema de transmisión, específicamente la brisa, los vientos huracanados, los vientos de gran magnitud, como lo ha sido especificado por el huracán María, son los que más afectan el sistema de transmisión. Pero, para bienestar en nuestro sistema, no ha sido afectado en gran magnitud, lo que el sistema de transmisión, por la confiabilidad que tenemos en las torres y en los postes. Ahora sí, siempre afecta mucho más el sistema de media tensión que corresponde a cada una de las distribuidoras. En la gráfica que ustedes muestran, ahí se puede ver la evolución, de cómo ha ido evolucionando la demanda, respecto a lo que tenía programado para venir el ciclón, y lo que ha sido ejecutado al no venir el ciclón. Lo que se experimenta, un significativo desarrollo en cuanto a la demanda, respecto a la transmisión, de un 75% de abastecimiento. Ahora, ¿cuál es el proceso entonces para reconectar estas líneas, para solucionar esto, señor Santana? Nosotros tenemos todo un plan de enfrentar las averías en el sistema eléctrico de transmisión. Tenemos brigadas ubicadas en los sitios y en las subestaciones más importantes del sistema, en la zona este, en la zona sur, en la zona nordeste, en la zona norte. Nuestra brigada, naturalmente, trabajan inmediatamente, son informadas por el centro de control de energía de cualquier avería o por una distribuidora, entran entonces a resolver el problema. Naturalmente, que tienen que tener en cuenta, en primer lugar, preservar la vida. Es decir, en condiciones muy adversas, ellos tienen que tomarse la medida de precaución para evitar salir heridos o en peores condiciones. En sentido general, nosotros tenemos ese plan, incluyendo, tenemos dos helicópteros que están al servicio de la empresa. Uno para trasladar, si es necesario, acidentado con un helicóptero de ambulancia y otro para verificar los daños que pueden haber en la línea de transmisión a nivel nacional. Además, tenemos en sitios estratégicos cuatro ambulancias para prestar el servicio a nuestros trabajadores y a cualquier persona que pueda resultar lesionada por el efecto del huracán. De hecho, ese plan implica, como ustedes pueden ver, que nosotros hemos ido trabajando en la medida que ha ido saliendo la línea, hemos ido reponiéndola y solamente nos quedan tres líneas con cierto nivel de avería. Una de ellas, tal como dijo el ingeniero Norbo, que fue ocasionada por alguien que empezó a cortar un pino, quizá para llevárselo, y esa línea cayó, ese árbol cayó encima de la línea de nosotros, a la altura de la cumbre de Bonao. Sí, porque vemos que hay muchos otros factores también que pueden incidir en este problema, en estas averías. ¿Qué tiempo puede esperar las personas que no tienen electricidad en estos momentos, en estos circuitos, que se solucione este problema? Si la lluvia, por supuesto, lo permite. Todo depende de la magnitud de la avería. Si la avería es muy grande, que implique instalación de postes, se toman varias horas. Si la avería es simplemente un cable conductor que se rompió, o un elemento de protección en una estructura, pues la avería se corrige en poco tiempo, media hora puede tomar y a veces minutos. Es decir, todo depende de la magnitud de la avería. En la medida en que nosotros no somos impactados de una forma tan fuerte, en esa medida la avería se va recorrigiendo rápidamente. Es bueno saberlo, porque yo recuerdo cuando el huracán George, donde yo vivía en ese entonces, estuvimos casi tres meses sin servicio de energía eléctrica, precisamente por problemas que la avería eran bastante serias. Todo esto que está pasando, Irma, María, pasó, está pasando cerca del territorio dominicano, no nos impactó directamente como Puerto Rico. Puerto Rico tiene un problema terrible precisamente en el tema eléctrico. La República Dominicana estaría preparada para enfrentar un evento meteorológico categoría 5, como pasó, o 4, como pasó en Puerto Rico, sin que nos veamos en la situación que están viviendo allí los hermanos puertorriqueños. Es difícil uno decir, estamos preparados frente a un huracán categoría 5, porque la consecuencia de un huracán categoría 5 puede ser leve en alguna zona, puede ser de medio impacto en alguna zona, pero puede ser catatrófica en otra zona. Todo depende de la magnitud de los vientos huracanados que se den o azoten en una zona, y eso naturalmente toma su tiempo diferente. Una avería leve se puede solucionar rápidamente, una avería de mediano impacto se puede solucionar en un tiempo de varias horas, pero una avería que sea muy costosa, que por ejemplo no tuvo el Sistema Eléctrico Nacional desde el punto de vista de transmisión, podría tomarse bastante algunas varias semanas, inclusive. Bueno, señor Norbo, antes de terminar esta conversación, para que todo el mundo esté edificado, cualquier información o cualquier reporte que tengan que hacer, ustedes tienen un número, tienen un call center, tienen una manera de que la población pueda comunicarse con ustedes en caso de que no pueda por otra vía comunicar la situación que enfrentan. Sí, correcto. Están los números de cálculo de la distribuidora en la página web, y sobre todo algo importante, que es bueno que la ciudadanía sepa, existe un personal nuestro que colabora 24 horas con el COE, que está destinado allá para cualquier evento, cualquier anomalía, cualquier incidencia que se presente. Entonces, mediante el COE hay una estrecha relación, una frecuencia de comunicación directamente con el Centro de Controlería y el COE. Bien, muchísimas gracias a ambos. Sabemos que es un día bastante ocupado, bastante responsabilidad de parte y parte, así que muchísimas gracias por compartir con los televidentes de NCDN todas estas informaciones importantes. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes a todos.